Mi gente, muy buenas noches, mi nombre es Denica Yulavala para ustedes. Muy buenas noches, y el barro que ven ahí se llama, vamos a ponerle Pepito. No, no, es que yo creo que tenía un barro. Yo soy Beta Mejía, y vamos de una a hablar con lo que dirían los gringos, Elephant in the room, el elefante que... ¿Por qué me mueve la mesa? No, discúlpame. Ay, me estamos echando mi pelito. Estamos en el stand-up comedy de Beta. Me estamos echando mi pelito. Yo soy bajito, yo aquí, yo soy tamaño que la foto de mi licencia es tamaño completo. Se lo juro. Entonces, no me hagan tanto close. Miren, vamos a hablar con lo que todos tienen en la cabeza, y es que me parece increíble que hasta el complot de tierra, el universo como que llega y dice, les voy a dar una apoyadita. Es correcto. Porque hubo complot entre Maripilli, Romé y Clovis. Así es. Tú me lo estás contando mejor de lo que yo lo vi. ¿Cómo fue que hicieron? Sí, mencionó, Bronca se ha peleado dos veces con Alana, y Alana una vez con Bronca, y era como que es obvio. Ellos creyeron que... Yo no las he visto discutir. Exacto. Ellos creyeron que la jefa no se iba a dar cuenta de eso, y eso salpicó, porque la segunda nominación de cada participante iba a tener una votación completamente al azar, y eso, bueno, eso complicó mucho las cosas porque o favorecía... Bueno, antes de ver lo que sucedió, o favorecía a un equipo o lo ponía completamente contra la cuerda, y eso fue lo que le pasó a Guti, porque estuvo, vea, tiki, 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 lulú. Así es, y hay que recordar que Patricia y Geraldine están inmunes. O sea, eso quiere decir que no pueden votar, y tampoco las pueden nominar por durante dos semanas, 15 días, y como tú dices, la jefa les dijo que agarraron una cajita, y esa cajita podía o beneficiar o perjudicar a la persona que mencionan, y parecía que Tierra tenía bastante suerte, Betta, porque al final, cuando nominaban uno de Tierra, le salía positivo. Eso sí me pareció... Digo, negativo, y los de Tierra le salía positivo. Por decir, la IVA se tenía menos tres en algún momento, o sea, te estabas completamente favorecido. Pero hay dos cosas que hay que resaltar. Uno, sí hubo suerte por parte de, digamos, que el universo, por ese tema de que votaban por ellos y les daba era justo menos. El equipo de Tierra tiene bastante suerte. Pero aquí estoy leyendo un comentario de Giselle, y es que decía que ellos siempre han votado como que muy consistente. O sea, que más allá de ser un complot, es que siempre han hecho lo mismo. Así es. Como que se les va dando también en algún momento de la carrera. Así es. ¿Y qué les parece si revivimos esos momentos en donde están en el cuartito de nominaciones con la cajita, uno por uno? ¿Y cómo les fue? Romé, ya elegiste a Guti. Es momento de saber cuántos puntos le vas a dar. Sí. Abre la caja, por favor. Dos puntos. Más dos puntos. Por favor, abre la caja y enséñame los puntos que le vas a dar. ¡Ay! ¡Oh! ¡Cero! Cero puntos a lupillo. ¡Enséñanos! Menos uno. Me descontaste un punto a lupillo. Abre la caja y enséñame los puntos que vas a dar, por favor. Menos tres. Le descontaste tres puntos a Divaza. Abre la caja, por favor. Romé, le descontaste dos puntos a Romé. Abre la caja, por favor. No se puede. ¿Es nomás jalarle, jefa? Sí. ¡Ah! Le descontaste un punto a Alana. Abre la caja. Le descontaste dos puntos a lupillo. Abre la cajita, por favor. A ver, Juan. ¡No! Cero puntos a la melaza. Le acabas de dar tres puntos a Guti. Abre la caja, por favor. Cero puntos. Le acabas de dar cero puntos a Alana. Le acabas de dar un punto a Divaza. Abre la cajita, por favor. Le diste dos puntos a la bronca. Abre la cajita, por favor. Le diste un punto a Alana. Ok. Gracias, lupillo. Deja la cajita ahí, por favor. ¡Qué suerte tienen los de Tierra, Beta! De verdad. Todos positivos y todo fue agua. Negativos. Miren, familia, durante toda la temporada nos hemos preguntado cómo han logrado los de Tierra esa comunicación tan efectiva.